Hola amiguitos, hoy vamos a ver las 5 diferencias con la familia de Bluey Muy bien, ahora vamos a revisar la imagen conmigo Y primero vamos a ver la baranda de aquí atrás Y vemos que le falta uno de los palitos Ahora si vemos el dibujo que hicieron Bingo y Bluey aquí abajo Vemos que el dibujo de la princesa no está Esa sería la segunda diferencia Y la tercera diferencia está aquí mismo Vemos que en la alfombra falta una de las pepas Muy bien, muy bien Ahora si vemos a Bingo, vemos que le falta una de sus orejitas Y por último, que más difícil es que a Chili le falta uno de sus lunares Muy bien Esas son las 5 diferencias Este capítulo se llama El Espargarrago Mágico Y convierte a toda su familia en animalitos Es muy divertido, así que se les aconsejo que vayan a verlo Nos vemos pronto, adiós ¡Gracias!